Hola, yo soy María Isabel Villas, tengo 18 años de edad, estudio cuarto semestre de comunicación social y desde niña siempre he esperado la oportunidad para participar en un proyecto como este. De verdad soy de las personas que siempre les gusta estar haciendo cosas diferentes y por eso siento que esta es mi oportunidad. Voten por mí. ¡Gracias!